Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se realizó la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea del Horte de Santander que iniciará en ejercicio el próximo 1 de enero durante todo el 2015. Se trata de la elección por la presidencia del conservador César Lindarte, por la primera vicepresidencia de Pedro Mora por el partido de la U y por la segunda vicepresidencia de Jaime Castilla también por el partido conservador. Con esta selección de funcionarios y de distribución de los partidos políticos en las principales sillas de la mesa directiva se cumplen los pactos que se habían trazado desde el inicio de la actual administración del gobernador Edgard Díaz Contreras. Acompañando mi presidencia junto al doctor Pedro Mora y el doctor Jaime Castilla. De verdad que sí muy contento en un año muy importante, el año entrante, el año donde nuestro gobernador termina su programa de gobierno, termina su plan de desarrollo y como nunca antes visto, una inversión muy alta en todo el departamento nunca vista por un gobernador. Yo creo que el gobernador Edgard Díaz va a dejar historia en el norte de Santander. La idea es que en este último año de gobierno donde la administración de Edgard Díaz empieza a entregar los proyectos se puede hacer por intermedio o con la colaboración de la Junta Directiva de la Gobernación que es la Asamblea y queremos todos los diputados trabajar en conjunto para que se cierre este cuatrienio de la mejor manera. La elección de César Lildarte como presidente de la Asamblea, al igual que los dos vicepresidentes, pues el comentario generalizado entre los diputados es que es un justo reconocimiento a su trayectoria aquí en su trabajo realizado en la Duma Departamental. Buenas tardes. Buenas tardes.